Los familiares de Evans Nathaniel Taylor, quien murió el pasado 11 de septiembre, interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra la Policía de Bluefields, por homicidio o por omisión de auxilio, y es que aseguran que los oficiales lo golpearon durante la persecución en contra del fallecido, lo que evitó que pudiera nadar y se ahogara. Doña Ivette intentó interponer la denuncia en el municipio de Bluefield, en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, y ninguna de las dos instituciones le quiso recepcionar, a pesar que insistió, fue a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y ellos la enviaron con una remisión por escrito a las oficinas del Ministerio Público, y aún así el jefe de la delegación departamental de Bluefield, el comisionado mayor Luis Valle, le dijo que no le iban a recepcionar la denuncia. Entonces, por eso ellos han venido hasta acá, a Managua, a presentar la denuncia y en un intento más, ¿verdad?, por acceder a la justicia en el caso de su hijo. Los familiares aseguraron que ya conocen a los oficiales, aunque públicamente para evitar conflictos no brindaron detalles de los nombres, pero sí critican su actuar, y es que uno de los testigos asegura que cuando observaban el hecho trataron de ingresar al agua para salvarle la vida, pero los agentes los amenazaron con sus armas, de manera intimidatoria. Prácticamente los testigos que estuvieron ahí sí quisieron ayudar al joven, pero sin embargo la policía lo reprimió. Hubo un testigo ahí que él quiso tirarse, pero lo golpearon también a él para que no se tirara para salvar al joven y sacarlo del agua. ¿Han recibido alguna amenaza? Bueno, no podemos decir que hemos recibido amenaza, pero esperamos que no se dé ese tipo de cosas, pero esperamos que tal vez pueda ser que se dé, porque como estamos en este país, con esta situación, realmente son cosas que están sucediendo. Desde que inició la crisis sociopolítica en abril del 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha interpuesto aproximadamente 100 denuncias ante el Ministerio Público, contra oficiales de la Policía Nacional, que supuestamente están vinculados a las muertes de ciudadanos, pero a ninguno se le ha abierto una investigación.